A su chabelán, Juan Daniel Aguirre, un abrazo para los camarones, a Jesús Valenzuela y a Alexis Peralta, un aplauso fuerte, 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 un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte, 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 un aplauso Vamos a dar inicio al bares con una canción que va a bailar su papá con ella. Les pedimos que pase la seta de la pista a los Chamberlanes, a América, a su papá también. Muchas gracias, Friar, que nos trajo para dar inicio a esta vez, para América. Veo que me estás aquí, extraño que estés junto a mí, y quiero estar siempre y guiando tus ojos, me veo en ti, tu enfado, me falta también tu carencia. Gracias, Friar, que nos trajo para dar inicio al bares con una canción que va a bailar su mamá, que va a bailar su mamá. Gracias, Friar.